Como dos almas suicidas Tan dispuestos a estrellarnos Cuantas veces nos odiamos Presos de una misma ira Y rezamos por besarnos Como dos desconocidos Que caminan sin saberlo Por el mismo descosío Al encuentro de un destino Que se empeña en distraerlo Siempre discutimos y lo arreglamos con eso Nos lo prometemos y lo volvemos a hacer Al llegar la noche nos vamos convirtiendo En un falso juramento Animales de otra piel Siempre con la misma guerra Con distintos capitanes La medalla con la fecha Y el olvido por detalle Y el olvido por detalle Tan herido por la tierra Siempre discutimos y lo arreglamos con eso Nos lo prometemos y lo arreglamos con eso Salvajer Nos lo prometemos y lo arreglamos con eso Nos lo prometemos y lo volvemos a hacer Y el olvido por detalle